En esta semana pasada, tengo dos videos de copyright de YouTube, nunca ha sucedido a mí antes. Te mostré un par de rampas de bola, en caso de que conoces de esta zona, yo te enseño diferentes rampas que hay, por si acaso usted no es de esta área y quiere venir para el samba. ¡Llávame que te busco! ¡Llávame que te busco! ¡El mejor canal de YouTube! ¡Gracias, brother! ¡Gracias! Encuentro con Silvio, un subscriber, nunca falla, un zambalero de corazón. Siempre agradecido de la gente cuando no saluda. ¡Miren dónde estoy, señores! ¡Miren dónde estoy! Yo te busco en la casa y estamos en All Over Sun Park. ¡Otro paraíso más! Y ¡Ey! Uh... ¡Ey! bebe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Valdomiro, hermano, saludo. Un gran abraco, hermano. Brasil en la casa. Llámame, que te busco. Y yo soy indie.